Buenas tardes a todos. Quiero darles la bienvenida a la conferencia del doctor E. Otsuka, titulada La Gran Revolución Cultural Invisible, que fueron los años 80. Es una de las conferencias en el ciclo de conferencias Cultura Popular Contemporánea Japonesa. Un encuentro con México a través del manga y la cultura otaku, organizado por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, apoyado por el Fideocomiso Fondo de Amistad México-Japón y en colaboración con el Postgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la Cineteca Nacional y con el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Aquí están presentes la responsable del proyecto, la doctora Luz Olivia Domínguez Prieto y la coordinadora de la visita del profesor Otsuka a México, licenciada Laura Ivonne Quiroz Castillo, ambas de la ENA. Se lo agradecemos. Si no me equivoco, esta es la quinta de las conferencias del ciclo que se llevan a cabo. El profesor Eiji Otsuka viene de Tokio, Japón, graduado en Antropología Social en la Universidad de Tsukuba, con la que tenemos un convenio académico, el Colegio de México. Es doctor en Artes y Diseños por la COVID-19 University, COVID-19 y COVID-19. Actualmente es profesor investigador del International Research Center for Japanese Studies, que está conocido como Nichibunken, como he mencionado. Y Specially Appointed Professor del Instituto Interdisciplinario de Estudios de la Información en la Universidad de Tokio, entre otros. Sus principales actividades son la producción, edición y escritor de guiones de manga, además de ser antropólogo social, crítico, político, histórico y ensayista. Entre sus obras destacan novelas de suspenso y terror, como Taju Jin Kaku Tante Saiko, Multiple Personality Detective Saiko, o una obra de manga, Kurosagi Shita Itakaibin, de la Kurosagi Corpse Delivery Service, además de obras centradas en temas literarios o políticos. Por ejemplo, hay unas obras muy importantes, una es la teoría del consumo de la narrativa y la posposición de, proposición de Astro Boy. También hay obras como El etonólogo enamorado, bueno, no hay traducción a ingreso español, o Golpe de Estado, etc. En sus investigaciones sobre estudios del manga y la cultura otaku, destacan, primero, historia de la expresión gráfica del manga, con particular enfoque en el análisis de los orígenes del fenómeno otaku y la subcultura, ubicándolos en el periodo del régimen fascista en Japón durante la Guerra del Pacífico. Segundo, historia y gramática del cuadro en el manga y las transformaciones que este encuadre sufre al cruzar fronteras con otros medios, como del impreso al web. Ha hecho estudios y talleres en diversos países de Europa, Norteamérica y Asia sobre obras digitales experimentales y ha participado en la elaboración de un manual dirigido a extranjeros explicando estos temas. Tercero, actualmente está cooperando en la elaboración del libro de texto de Ghibli, apoyando en la edición y escribiendo sobre las discusiones que se desarrollaron en todas las obras de Ghibli. Es autor de conceptos teóricos importantes en el estudio del manga y la subcultura japonesa, con destacados títulos al respecto, como teoría del consumo de narrativas o historia del espíritu del otaku, otaku-sei-shin-shi, además de diversos temas sobre la subcultura japonesa. Destacan también sus críticas sobre la discusión de la teoría literaria de la subcultura, el proceso de subculturalización de la literatura japonesa. De igual manera, se ha dedicado al estudio de la obra de folclorista japonés Kunio Yanagita, con temas como la etnología de lo cívico, entre otros. Primero, el doctor Otsuka va a presentar algo sobre el Nichibunken y el posgrado de la Universidad de Estudios Avanzados, y luego va a exponer su conferencia, bueno, impartir la conferencia. Luego, bueno, es un placer para mí tener como comentarista al profesor Guillermo Cuartucci, del Colegio de México, especialista de la, conocida, conocida especialista de la literatura japonesa y de los fenómenos culturales, si puedo decir. Ok, luego se abre la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, entonces le doy la palabra al doctor Otsuka. Hola, soy Sebastочка. Buenas tardes. Buenas tardes, como verán, yo tengo una plaza en este instituto que se llama Soukendai, y bueno, les voy a explicar de una manera general las actividades. Como verán las cifras ahí en japonés, este no se trata únicamente de licencia estructura, sino que también incorporamos centros de investigación y áreas de posgrado, sea maestría y doctorado. Bueno, yo, como todos, todos son investigadores serios, que están en diferentes áreas. Tenemos así, etnólogos, antropólogos, bueno, estudios aquí de literatura, de sociología, aquí todos aquí mis colegas son gente seria. Que puede así como que desarrollar también estos sus tesis, así como que de maestría y doctorado. Sí, bueno, como una condición para venir aquí a México era hacer un comercial de la institución y por eso lo estoy diciendo, pero ya, pues aquí termino. Sí, por favor, no mencionen en internet que, o sea, yo nada más hice una exposición de 30 segundos sobre Soukendai, gracias. Sí, sí, de repente ven aquí mi perfil, hay un punto en donde pues si no se sabe de qué bueno, entonces este personaje a que se dedica, ¿no? Me parece muy confuso. Yo me considero que el trabajo principal que estoy realizando es ser escritor de guiones. Desde que salí de la universidad, pues me he dedicado a ese trabajo. Y hoy en día ese trabajo sigue siendo mi trabajo. Y fuera de eso también de repente estoy metiendo así como que escritos y publicaciones. Sí, en ese caso, como ya estoy algo grande, pues ya me da flojera escribir, pero mi joven todos escribí varios libros. Sí, o sea, mi te dice, doctorado, lo grabé en una semana. Sí, porque bueno, en la universidad que antes pertenecía, pues en la planta de docentes, pues no había muchos que tenían doctorado. Y, o sea, cada área debe de haber mínimo dos que tengan doctorado. Pero, bueno, manga no sósak o o shielu gacca de shiita, cara, no zheyin mangaka ya shinali o laetan, jesne. Sí, como él da un área de enseñanza de manga y de guionismo, pues no había muchos eran escritores. Y como el único que podía escribir o se dedicaba a escribir era yo, pues ahí tuve que hacerlo. Así mi trabajo principal es ser creador de manga y también educador de escritores de manga. Si muchos de los escritores de manga que trabajan conmigo son gente que de repente recogí por ahí y los garré para que trabajaran conmigo. Y eso es lo que es. Ahora, ahora mismo, los colegas con quienes estoy trabajando hoy en día son unos ex alumnos jóvenes que, o sea, hace tres o cuatro años, eran mis alumnos en la universidad que enseñaba antes. Y en estos años, pues los he entrenado para que, o sea, haya subido así como su nivel. O sea, si buscan en Wikipedia parece que, o sea, mi producción está centrado en ese tipo de contenido de, pues, suspenso, psíquico o de terror, pero bueno, últimamente tanto así no es. Este es una obra que se llama El Antropologo en la obra. Es una historia del joven Yanagida Kunio y su manga sobre él. O sea, él, originalmente es Matsuoka Kunio, su nombre original y pues es un poeta romántico. En ese caso, nace toda la literatura romántica, bueno, todos los autores que van y los que saben, bueno, ya todos estos nombres que acaban de mencionar el profesor, también estaban alrededor de Yanagida Kunio. Es una obra en donde se escribe este tránsito justamente de la novela, el nacimiento y surgimiento de este grupo de, pues, novela romántica a un desenlace al... Sí, soy yo, ¿no? Sí, soy yo. Sí, soy yo, sí, soy yo. Sí, soy yo, sí, soy yo. Sí, soy yo. ¿No es el joven? La novela del joven. Que bueno, de esta novela así como la romántica hay un desenlace, un cambio, un tránsito hacia la novela del joven. Este es una obra, la más reciente que he estado haciendo, que se va a escenar en Francia en Enero. Es una serie que hice especialmente para Francia y no se publica en Japón. Este es un作品 de la historia de los años 60 y 1960. El protagonista es Nishima Yukio y se describen esos movimientos que hubieron en esos años alrededor de Nishima. Nishima es el terrorismo de los años 60 y 18 años. Aquí estamos viendo que en 1960 hay una serie de atentados terroristas, justamente realizados por jóvenes adolescentes que iban de 17 a 18 años. Hay tantos atentados terroristas de grupos de la extrema izquierda, de la extrema derecha, hay así como un montón de atentados. Aquí es una historia que describe el vínculo o la relación de estos jóvenes radicales que, bueno, justamente desarrollaron esos ataques terroristas. y ese vínculo que tuvieron con, justamente, Nishima Yukio, Nishiharu Shintaro o Oe Kenzaro. Sí, uno de los jóvenes atentados contra el actual emperador. En este caso, pues, arrojó una piedra y realizó su atentado en contra del emperador. Y un personaje que alabó mucho esta acción de este joven fue Nishima Yukio. Sí. Y, por ejemplo, Oe Kenzaro, pues, compartió muchísimo con un joven que acribilló y atacó al líder del partido de izquierda en Japón. Así que, esta es una obra que describe a estos personajes en ese contexto. Bueno, bueno, pues, esta es una obra que describe a estos personajes en ese contexto. Bueno, 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 pues, bueno, en ambos, en ambas obras, o sea, los que están dibujando son alumnos niños. Así, a ellos les enseñé cómo dibujar manga también, o sea, pues, hemos visto literatura moderna, contemporánea y de postguerra, y así seguimos trabajando juntos. Así como escritor de manga, o sea, este es mi estilo original, bueno, es mi forma, verdadera de como soy. Gracias. 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 Sinceramente, a mí no me gusta hablar, o no me anima a hablar sobre estos otakus. Porque, bueno, hablar de los otakus es más que nada hablar de un recuerdo un poco amargo de esos errores de juventus, cuando yo era más chano. Así nosotras que nacimos más o menos alrededor de 1960, que justamente hemos contribuido a la constitución de la cultura popular, japonesa, japonesa, también somos nombrados como la primera generación otaku. Así como siendo diplomáticos, ante esos ojos de la sociedad, nosotros respondíamos, sí, sí, claro, nosotros somos los otakus. Gracias. Y bueno, les voy a platicar un poquito sobre ese contexto. Y también, o sea, les quiero mostrar una perspectiva con un punto de vista importante en el análisis, este contexto del análisis de la historia del otaku o estas políticas otakus que se fueron desarrollando en Japón. Aquí, si queremos manejar o abordar la cuestión otaku o el concepto, categoría, idea o existencia de una figura o algún estereotipo de lo que se podría llamar otaku, no hay que perder de vista la perspectiva política. Sí, por ejemplo, o sea, si ven en el extranjero la palabra otaku, pues se pone, bueno, está como aquí en la presentación de PowerPoint, pero bueno, así separado, así como que se escribe de esta manera, ¿no? Sí, en este caso, bueno, si sale en japonés, finalmente en el medio, en el extranjero, cuando se dice de otaku, está escrito en katakana, pero Nakamori Akiyo cuando publica o propone el concepto, lo escribe en hiragana. Así es importante que sepan que en este cambio de forma de escritura del tránsito del hiragana al katakana, hay una gran pérdida de una perspectiva sociocultural, política de la cuestión del otaku. Para nosotros, que quede claro, o sea, sobre estas discusiones del otaku que se está desarrollando tanto dentro de Japón o fuera de Japón a nivel internacional, no es este otaku en hiragana, sino que es este otaku escrito en katakana. Así, esta cuestión de la generación otaku tiene que ser vinculada o relacionada con todos los movimientos de izquierda en Japón. Y también, en este caso, recorriéndonos un poquito más antes en la historia, esto también se tiene que ver con un problema histórico del estilo artístico de la vanguardia japonesa. En general, cuando expongo esta relación de lo otaku con estos grupos de la izquierda o lo otaku vinculado con la vanguardia artística en japonés, en general, como que me toman de loco, no me hacen caso de gano, o sea, eso que, o, pues, no, como que de repente ven, son muy escépticos, no les interesa, y por eso, en general, no me atrevo o no me animo a hablar mucho de este contenido. O sea, en este caso, el abordaje sobre el otaku que se está haciendo en general en el extranjero o fuera de Japón es, finalmente, solo un japonismo, por así decirlo, de o sea, de este fenómeno. Así como ven, o sea, esta cuestión del japonismo, que de repente se interpreta fuera de Japón, y que los mismos japoneses se la crean, y los dicen, o sea, esas cosas torcidas, también se pueden observar en el fenómeno otaku. Bueno, les voy a decir así como que la conclusión primero de este contenido. Bueno, aquí la traducción, bueno, no es la versión traducida al español, pero aquí está en japonés. Así, esta generación, otaku, fuimos una generación que desmanteló o deshizo esas cuestiones jerárquicas de lo social, de lo cultural, de estos contenidos. Y, por esta cuestión, se armó en Japón una postmodernidad nada más superficial o nada más de apariencia. Así, ante esta deconstrucción de las jerárquías culturales o comprensión de la modernidad, que se estaba, pues, estaba, pues, en esa sociedad japonesa, a esta destrucción que nosotros hicimos, con un sentido iránico que estamos llamando la revolución cultural. Yo estamos, yo, en este caso, aquí tenemos una deuda. a nosotros los de nuestra generación ochentera ante esta destrucción de esas jerarquías, de la deconstrucción, los rompimientos de las jerarquías culturales y la comprensión de la modernidad. Y en este caso, poniendo como metáfora nosotros lo que estuvimos haciendo en esos años ochentas fue lo mismo que hizo el Ejército Rojo en la Revolución Cultural China. Porque la consecuencia de nuestros actos fue que esas altas culturas se derrumbaron y la subcultura, como la que es la cultura pop, de repente empezaron a tomar los espacios como la cultura oficial. y la producción de estas industrias culturales, ahorita lo que estamos teniendo es que, o sea, la producción de este tipo de contenidos subculturales están siendo como los principales. Así, ahorita, bueno, vamos a ver, justamente el desarrollo de este trágico desenlace. Entonces, aquí el tema del tratamiento, todo, todo lo que se ha solicitado. Lo que se ha explicado, todo lo que se ha explicado, es que todo lo que se ha explicado en cuanto a la tierra, es que la guerra se ha explicado en cuanto a la guerra del mundo, Y aquí, por cuestiones de tiempo y extensión, no voy a poder abordar muchísimos detalles, pero a grandes rasgos, lo que puedo decir como puntos importantes son los 15 años de guerra, del régimen fascista totalista japonés, que inició de la guerra. desde los ataques, el accidente de Manchuria, y todo el imperialismo japonés, y bueno, todos estos sucesos. Aquí, o sea, en todo este fenómeno, en esos años, se fue armando, consolidando las bases de esta cultura otaku. Otaku文化というのは,原型となるものは, このファシズム体制の時代にロシアアヴァンギャルドを中心とする アヴァンギャルド理論とファシズムを結びついた中で出来上がったものです. 例えば,ドイツにおいては、ロシアアヴァンギャルドのエイゼンシュテインの映像を磨くと ファシズムが結びつくことで、レニー・リューフェンシュテイルの映画が生まれてしまうわけです. レニー・リューフェンシュテイル、オリンピア。 Aquí, por ejemplo, en el caso de Alemania, podemos ver cómo, o sea, estas influencias de la vanguardia rusa, de Eizenstein y compañía, influyeron, o sea, mezclaron con él la estructura fascista en Alemania y justamente crearon, así como las obras de Reifenstein, la obra de Olimpia. Así, lo que estoy proponiendo, exponiendo es que, lo otaku es como las películas de Reifenstein. レニー・リューフェンシュテイルですね。 それがですね、戦時代に出来上がった美学、ファシズムとアヴァンギャルドが結合した美学がですね、 戦後に展開していく中で、現在の日本のポップカルチャー、オタク文化の形がですね、 形成されていったというふうに考えてください。 Así, lo que estamos viendo es, como una estética que se va consolidar en este contexto de guerra, va a tener un desarrollo aquí en la post-guerra japonesa y justamente ese desarrollo se va a ir conectando a la cultura pop en Japón. como la evolución, como la evolución, es algo que se va a leonar hacia el siglo. Olu Select... La evolución se va... Esa lo que funcían clase,上 la evolución a mi vida mientras la evolución a la evolución al Estado. Y, por supuesto, hay una evolución dividida en este tipo de transformación. Así, bueno, el esquema se ve un poquitito chiquito, pero aquí muestro cómo esta vanguardia en épocas de guerra se va a ir conectando, desarrollando con el contexto de esa vanguardia de posguerra. De ahí esa vanguardia va a ir vinculándose con los movimientos estudiantiles de izquierda que luego va a llegar a nuestra generación y de ahí se irá desarrollando como la cultura pop-japonesa. Aquí, o sea, tenemos la primera generación de posguerra. Así es una generación que cuando termina la guerra, pues iba, tenía así como que ya los últimos años hay como adolescente de 10 y tantos hasta una edad de 20 y tantos. Aquí en la lista original, está mezclada así como que personajes, no únicamente la manga, sino que también vinculados con la literatura, o sea, en pocas palabras son estos intelectuales o productores de la cultura. Aquí lo más importante es que, Osamu Tezuka y lo que es Mishima Yukio son contemporáneos, crecieron en el mismo contexto y justamente de ahí su importancia. Mishima y Tezuka son los niños que tuvieron influencias fuertes de esa vanguardia en la época de la guerra. Si hay muchos autores que de repente afirman o no quieren ver la asociación entre Mishima y el arte de vanguardia desde entonces. Así, a esta vanguardia japonesa, en el contexto fascista se le conoce como Mishima. Así, en un libro de Kawabata Yasunari, pues Mishima declara de su influencia justamente de este mecanismo, y o sea, cómo a partir de este mecanismo quería superar esta cuestión de la literatura romántica japonesa. Así, en el caso de Osamu Tezuka, fue un niño que tuvo un impacto fuerte o fue influido mucho por el expresionismo en el cine, y también de estas montajes o bueno, de las películas de Eizenstein. Tezuka y Mishima es la diferencia entre Tezuka y Mishima, o sea, la única diferencia es por las áreas. Ellos tuvieron los mismos impactos, las mismas influencias de esa vanguardia en la época de la guerra. La única diferencia es que Mishima se fue desenvolviendo en el campo de la literatura, mientras que Tezuka Osamu lo fue desarrollando en el área del manga. Aquí tenemos una obra de Fils-Lang, una polla que es Metropolis, con su apoyo de la expresionismo. Tezuka Osamu lo fue desarrollando en la obra de Fils-Lang. Tezuka Osamu lo fue desarrollando en la obra de Fils-Lang. Así como verán, aquí justamente se copia la escena en donde María, es justamente donde nace María. Bueno, en esta ocasión traje este material de animación, pero también cuando es justamente el nacimiento de Astro Boy, cuando este es creado, la escena de cómo se crea Astro Boy es muy parecido a esto. Luego, pues aquí vean esta imagen. Y esta es una de las obras más representativas de ese expresionismo, que es Gólem. Sí, bueno, fíjense muy bien en esta figura que es el Gólem, en esta película. Sí, como verán, es igualito, ¿no? Tezuka Osamu no Magma Taiji. Este es una obra, son imágenes de una obra de Tezuka llamado Magma Taiji. El que hizo la versión de Magma Taiji es esta persona llamado Solji Ushio. Y como verán también Ushio Solji tiene una influencia muy fuerte de este expresionismo. Bueno, vamos a ver este diseño. Bueno, vamos a ver este diseño. ¿Saben qué es? ULTRAMAN, ULTRAMAN y ULTRAMAN SEVN y ULTRAMAN SEVN y ULTRAMAN SEVN. Sí, el diseño de estos Kaisus y de los ULTRAMAN SEVN es hecho por Narita TORU. Aquí también, Takayama Riósaku, también es diseñador de Kaisus. Bueno, viendo estas imágenes, ¿qué les evoca? ¿Qué tipo de imágenes les surgen? Son así como que diseños muy estructuralistas. Este estructuralismo también fue parte de, o sea, fue usado en esa vanguardia japonesa. Y lo que estos autores o estos diseñadores hicieron es justamente aplicar esas influencias de la vanguardia en sus diseños de Kaisus. Sí, por ejemplo, yo soy de esa generación que fue creciendo, viendo estas imágenes y películas de ULTRAMAN y los Kaisus. Y obviamente los niños, pues, ni saben lo que es el expresionismo, ni este geometrismo, ni este estructuralismo y todo lo demás. Y, o sea, ya llegando a la preparatoria cuando uno se da cuenta de esa realidad, de ese hecho. O sea, este hecho de que Tezuka Osama o estos diseñadores de los Kaisus sean los herederos de esa vanguardia japonesa, fue una realidad que para nosotros, la primera generación de otakos, que creció viendo este tipo de imágenes, fue algo muy natural. Fue tan natural que a nadie se le ocurrió escribir sobre esto. Entonces, aquí les muestro otro ejemplo. Entonces, aquí les muestro otro ejemplo. Tocuma Kaukaiという人の話です. Es sobre Tocuma Kaukai. También, como ven, así como que Tocuma está dentro de esta generación de vanguardia en la época del guerra. Tocuma Kaukai es justamente el fundador de la editorial Tokuma y de aquí de la editorial Tokuma va surgir el Estudio Jibri. Ujiye, Ujiye Seichiro, es justamente el empresario del dueño de la televisión japonesa. Lo que tienen en común estos dos personajes es que en la época de la guerra, ellos eran miembros del Partido Comunista. Y obviamente, en su formación, también incluían esta vanguardia en Rusia. Ujiye Seichiro, este es el apoyo que dio Ujiye Seichiro, o sea, Seichiro, aquí en el Estudio Jibri es muy significativo. No solo brindó un gran recurso de la televisora, sino que también, dentro de su propiedad, de su riqueza, de sus fondos personales, también brindió mucho apoyo económico al Estudio Jibri. Así que, Tokuma Kaukai es uno de los patrones principales del Estudio Jibri. Aquí, o sea, a Tokuma Kaukai, en este contexto de la postguerra, se le conocía como Sookaiya. Ujiye, Ujiye, es un editor que se podía vincular con el lado oscuro de la ala izquierda o de las, bueno, de la industria. Ujiye, Ujiye. ¿O sea, nadie sabía cuandoло o� Okey, Tomópata Ojaisky y Ujiye choosingse, nadie sabía por qué estas tres se unieron? Pero bueno, viendo desde nosotros era algo bastante obvio. Aquí, o sea, como una columna ideológica importante del Estudio Ghibli, tenemos los textos de Kimamura, Taihe, bueno, Manga, Egalon, que sería como Teorías de Película Manga. Este es un texto ideológico, bueno, en este caso, teórico sobre el Manga en el contexto de Vanguardia en la época de la guerra. Así que esta teoría, que justamente fue la producción de la ideología, la teoría, la producción de Manga o animación en la época de la vanguardia de la guerra, también se reeditó en el contexto de la postguerra con el nombre de Shinzenbisha. El Shinzenbisha es una editorial bastante famosa porque uno reedita textos fundamentales o importantes que o sea, impactaron en ese contexto de vanguardia japonesa, en el contexto de guerra, y también, fue una editorial que publicó los textos de personajes que tuvieron una influencia muy fuerte o se consolidaron en ese contexto de vanguardia de la época de la guerra. Por ejemplo, de Shinzenbisha tenemos a Abe Koubo... Así también, este editorial también reeditó este libro, bueno, ya hubo una segunda edición de Manga Koubo... Takahata Isao es un texto de la historia de la historia de Imamura Taihe. Takahata Isao es un texto de la historia de Imamura Taihe. Takahata Isao es un texto de Imamura Taihe y, a pesar de que su carrera estaba en letras francesas y prácticamente no podía dibujar, se decide, pues, dedicarse a la producción de animación. Shinzenbisha es un texto de la historia de Shinzenbisha. Shinzenbisha es un texto de la historia de la historia de la historia de Shinzenbisha. Así, o sea, esta editorial de Shinzenbisha... Como verán, esta vanguardia en la época de la guerra se va a ir justamente conectando o va a transmitir su legado en el contexto de postguerra y esa conexión seguirá hasta la cultura popular de los años ochentas. Así, todos los representantes de la literatura japonesa de esta generación... Shinzenbisha es un texto de la historia de la historia de Shinzenbisha. Aquí, o sea, la generación que le sigue es una generación que cuando terminó la guerra tenía eso de diez años. Así, todos los representantes de la literatura japonesa de esta generación... Shintaro Ishikara, Eto Jun y Oe Kenza Bruno pertenecen a esta generación. Así, o sea, Akio Jisoji es también conocido como un director de cine de estas películas de Vanguardia. Sin embargo, también es director de las películas de Udama Kuhu. Y dentro de esta generación encontramos un personaje que es Ishimori Shotao. Este personaje era el principal del grupo de Tokiwa. Bueno, Kasa Tokiwa no sé cómo sería la traducción, pero bueno, el grupo de Tokiwa So. Y justamente, realmente fue justamente la columna principal de este grupo. Este personaje fue el que desarrolló Tezuka, él lo fue heredero ideológico. Y aquí, la generación que le sigue son aquellos que cuando terminó la guerra eran unos chiquititos que ni cumplían diez años. Bueno, aquí tenemos a Hayao Miyazaki, pero que no hay necesidad de explicarlo. En el cumulador que tenemos acá, ahora donde nos defiende la guerra pública de alumno el candidatenый K beaconices de Fazer Explorer. Aquí tenemos a Hayao Miyazaki, que es el director Generalotec Movilus, Tudukawa Haruiki, que es el director Roberto Garada y que lugares para los ingenieros indactores. Este personaje fue elwbullido de no cried一個 número de tenir el Justamente, uno es el actual dueño de la editorial Kadokawa y el segundo es el gerente general o coordinador general del grupo Kadokawa. Kawa Kubo-Rei es el diseñador de Combe de Garzón. Kadokawa es una de las editoriales, ya también las principales que justamente están publicando y sacando el contenido, en ese caso de novelas ligeras y un montón de contenidos que impactan o incluyen en este caso. Y también en el contenido que se lee en Japón. De este año, desde este año, Ghibli, Gundam, Kadokawa, 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 ¿no? Aquí lo importante es que de esta generación surge tanto las películas o el contenido de Ghibli, o sea, también el contenido de Gundam y lo que es esta parte del grupo de Kadokawa también. Y también estos espacios culturales fundamentales tuvieron surgimiento con esta generación. Esta generación está ubicada un poquito antes de la siguiente generación, que es la generación Tanka, que es como la generación de la ruptura. De esta generación, de aquí de esta generación, justamente surgieron muchísimos jóvenes terroristas. Yamaguchi Otoya, que es el líder del partido de izquierda de Japón. Y aquí tenemos a Moritsuneo y Hirako Nakagata, que fueron los dirigentes del partido grupo de Japón. Okudaira y Okudaira Shigenovu, son dos miembros del ejército rojo japonés que justamente apoyaron y se fueron al conflicto de Palestina. Okudaira y Okudaira, que es famoso por estar disparando a vista y siniestra, y haber sido autor de muchas maldanzas. Nagata y Moritsuneo, que fueron los enemigos del grupo grupo de los enemigos. Moritsuneo y Nagata son muy famosos por asesinar a sus compañeros del partido. Moritsuneo y Moritsuneo, que es el que se suicidó con Mishima Yukio y es el que le levantó la cabeza a Mishima Yukio. Así es, en esta generación, justamente se ubican o nacen estos personajes con un pensamiento social y político radical. Y aquí lo que sigue es la generación de Zenkyoto o la generación Dancai, o sea una generación de ruptura. Así es, generalmente a esta generación se les conoce más que nada como autores o que participaron en los movimientos estudiantiles en la década de los 70's. Pero los que tuvieron una ideología más radical no eran ellos, sino que fue esta generación un poco antes de ellos, esa predecesora. Así, estos jóvenes que participaron en estos movimientos estudiantiles, ahí estuvieron en esa lucha, pero la lucha lamentablemente duró poco y tuvo un rotundo fracaso. Después de ese fracaso, todos ellos tuvieron un giro de dirección tremendo y fueron así entrando en las áreas económicas o productivas. Aquí por ejemplo, el productor de contenido de animación es el productor de continuación de animación y también aquí tenemos a Suzuki Toshio que es el productor general del Estudio Ghibli. Hagiomoto es un personaje principal del grupo de los 24, un grupo de mujeres que hicieron la base de los chocomagas. Hagiomoto es un personaje principal de ellos. ¿Y o sea, la obra que ella propuso, justamente en 15 años, la obra que ellaعلó, de finalizado? ¿Queomoto es Ghibli. Gracias. Bueno, en este caso voy a traducir como una preparatoria alemana en noviembre, que justamente fue una obra precursora de estos géneros de BNL Voice Love. Y Hideo Asma es justamente un personaje que se dice que es el fundador de este estilo Moe o Rolicón. Sinanami,坂本隆一は Yellow Magic Orchestraを結成した Tecno Popを日本で成立させた人ですね. Así es también tenemos a坂本隆一. Yuiichi es el fundador del Tecno Pop en Capón con el grupo de Yellow Magic Orchestra. Yellow Magic Orchestra YMO. Bueno, Yellow Magic Orchestra YMO. 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 Hay ahora, con esto no necesitan alguna explicación de Beautiful Nelsonし lalos del Tecno. Aquí, Veno Chizuko es un personaje principal que justamente… Justamente, que fue un personaje que desarrolló el pensamiento femenino en Japón. Aquí es importante que vean que Hagio, Moto y Ueno, Chizu, Kotson tienen la misma edad. Y aquí las dos son contemporáneas y es importante saber que hoy en día hay muchas tesis del área de género que justamente abordan el tema o el contenido de los shōjō mangas como una cuestión de género. Pero aquí es importante ver que estos tienen una influencia muy fuerte de estas dos mujeres de Ueno y de Moto Hagio y finalmente esto que se está desarrollando en esa área tienen así como una influencia muy fuerte de estas dos mujeres. Suéi Akira es justamente el jefe, o sea, el alto manto de la revista en donde yo y... Y Nakamori Akio, o sea, estábamos trabajando. Aquí, o sea, estos personajes, o sea, lo que fue justamente Akihiko, Akashi, Itoi, Suzuki, Suéi, Suei... Ueno y Sakamoto se involucraron en el movimiento de la Nueva Izquierda en Japón. Y de alguna manera los otros personajes también mostraban ese movimiento. Bueno,例えば, Suei Akira es el hermano menor del terrorista que metió una bomba en la guerra de los ciudadanos. en los edificios del mitsubishi, pues esta gente fue, pues, hermano. Bueno, aquí les muestro un ejemplo un poco más fácil de comprender. Suzuki Toshio fue el sublíder, o en ese caso el subcomandante, de, o sea, de un grupo de izquierda en la Universidad de Keigo. Así estos movimientos de la nueva izquierda, al principio de los años 70, se desarrolló una serie de conflictos entre cada grupo o cada colectivo, conocido como Uchigeba. Así es, o sea, Suzuki Toshio, en lo que fue la base de su, bueno, secta, o en este caso su colectivo, ahí en la Universidad, un día regresa y ve que su mejor amigo ha sido herido de gravedad y está embarrado, está nadando de su sangre. Y a partir de esto, o sea, él decide retirarse de su grupo. Yasuhiko Yoshikazu, es un grupo de un grupo de un grupo de un grupo. Y se dice que, Akihiko Yoshikazu. Yasuhiko Yoshikazu, Gundam, es un grupo de un grupo de uno coleccionista. Yasuhiko Yoshikazu, es un grupo de un grupo de diseñadores de los ejércetos. Si él se hubiera tardado en salirse de su grupo, posiblemente habría estado involucrando en esos hechos o casos de ninchaamientos y de asesina, bueno, de ninchaamientos severos dentro de este tipo de conflictos de los grupos. Tomino Yoshiyuki es un世代 de un grupo más grande, pero él es un grupo de Shigenobu Fusako y Fusako, es decir, Japanese Red Army, Shigenobu Fusako y Fusako del documentario de grabación de Adachi Masao監督. Aquí es el señor Yoshiyuki, Tomino es justamente... Adachi Masao. Adachi Masao. Adachi Masao, que hizo un documentario del ejército rojo y que tuvo un link muy cercano con Shigenobu Fusako. Fusako. Shigenobu Fusako. Y ellos dos, lo que es... Tomino Yoshiyuki y Akihiko Yoshikazu. Yasuhiko Yoshikazu van a ser los dos personajes que van a desarrollar la serie de GONDON. Y Toshio Suzuki es el que va a fundar el Estudio Ghibli. En 1982, yo me graduó de la universidad. Pero en Japón desde entonces estaba comenzando en una crisis económica severa y era de repente difícil que, o sea, alguien que se había graduado de una universidad conseguir un trabajo decente. Y peor aún, o sea, algún antropólogo, o sea, no trabajaría si había muchas dificultades. Y bueno, y en mi caso gracias al apoyo de unos amigos, Yo empecé a trabajar en una revista de la editorial Tokuma llamada Animeju. Y el jefe de esa revista, el editor de esa revista era Suzuki Toshio. Y en ese momento, aquí, Hiko, justamente estaba... Yashiko Yoshikazu. Yashiko Yoshikazu. Yashiko Yoshikazu. Yashiko Yoshikazu. Yashiko Yoshikazu. Yashiko Yoshikazu. Y mi trabajo consistía en recibir los primeros escritos de aquí de Akihiko y pues entregarlo a la revista. Yashiko Yoshikazu. Así, al trabajar y envolclarme con estas dos personajes, puedo conocer todo el antecedente o el historial de, o sea, el activismo de estos dos personajes. Pero a mí me dio la impresión de que estos personajes no estaban tirando este tipo de ideología revolucionaria. Sí, en ese caso, Yoshikazu Yasuhiko fue uno de los personajes que tuvo mucho interés en los conflictos de Palestina. Y bueno, los que han visto esta serie de Bob vs. Gundam, ¿qué lo que me entenderían? El tema principal de Gundam trata sobre una serie de personas, bueno, los humanos que regresan a la tierra prometida, que tienen un conflicto, una guerra con los humanos que viven en esa tierra prometida. Si sale aquí dentro de Gundam, un personaje muy famoso llamado Sha. Shaというのは中東ではありふれた名前です. Sha es un nombre muy común en Medio Oriente. Así, lo que pasa es que ellos en forma de animación estaban exponiendo el problema de Palestina. Y después de esa generación llega nuestra generación. Así es. Así es. Así es, lo que tienen en común esa generación que estaban en estas áreas de animación es que realmente no les interesaba y de una manera pues, diciendo casi casi ni modo, o sea no tenían otra opción, pues estaban haciendo ese trabajo. Así es. Esa revista llamada Animeju fue una fuente de trabajo para muchos de nosotros que fuimos estudiantes que no encontrábamos trabajo. Suzuki Toshio ha, por ejemplo, Miyazaki Hayao Miyazaki. Por ejemplo, Suzuki Toshio no conocía el nombre de Hayao Miyazaki. Así es. Así es. La relación se va consolidando en el momento que nosotros, o sea los que estamos trabajando ahí, comentamos frecuentemente de que no, este director es muy bueno, es muy bueno este director y así insistíamos. Así ellos dos se conocieron. Así, o sea, la revista Burinco, en donde yo era el editor, justamente estaba en las mismas situaciones. Tokuma書店 de trabajo en la edición de Tokuma, pero no podía vivir. También, como con el ingreso que me pagaban en la editorial Tokuma, con eso pues no podía vivir, también estaba trabajando con Toshio Akira. Y ahí, en ese momento, Sue me dijo dos cosas. Bueno, como esta es una revista pornográfica, en las primeras ocho páginas tienen que haber imágenes, fotografías de mujeres desnudas. Y bueno, y la segunda cosa que me dijo es que, bueno, felicidades, yo tú vas a ser el editor de esta revista. Pero en esa revista nada más estaba el editor. Me preguntaron, ¿tú sabes de qué trata el trabajo de editor? Yo respondí, ¿se trata de hacer una revista, no? No, yo te. Me dijo que no. Si, en ese caso, cuando estás publicando imágenes de cuerpos desnudos, hay algunas partes que de repente deben de ser censuradas y que aparecen, ¿no? Si no, o sea, si ese tipo de espacios no son bien censurados, pues llega la policía y va a arrestarte a ti. Eso es, el trabajo como editor. Bueno, fuera de eso puedes hacer lo que tú gustes. Así, yo me cambié a todos los conocidos que eran escritores, dibujantes, y así empezamos nuestra revista. Sí. 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 Okazaki. Okazaki. Kyoko. Kyoko. cùng. Okazaki. Y también appropria nuestras actividades. Yo pienso que ellos no reconocían ningún valor en lo que nosotros estábamos produciendo. Incluyendo a Suzuki Toshio y muchos de esa generación, se les solía escuchar diciendo que esto de la animación es algo su sentido. Suzuki Toshio y Taka Hata Miyazaki, es decir, que la relación entre la unión entre Suzuki Toshio, Kayao Miyazaki y Taka Hata Isao, más que nada fue una conexión por ser esas cenizas o las últimas chispas de esa forma o ese calor ideológico del movimiento de izquierda. Yasuhiko Yoshikazu y Suzuki Toshio y Suzuki Toshio. Y Suzuki Toshio, pues justamente en la discusión entre ellos dos, pues yo estaba desarrollando mi trabajo. Así, ellos de alguna manera, pues fueron derrotados en esta lucha política. Se podría decir que ellos fracasaron en una revolución vertical. Márcuchus y Suzuki Toshio y Suzuki Toshio y Suzuki Toshio. Lo que está aquí en la presentación es algo que posteriormente dijo esta Ueno Chizuko. Así, esta generación que fracasó en una revolución vertical, ahora llega a una posibilidad de una revolución horizontal. Es decir, esto significó que era desarmar o quitar el valor o significado de esta diferencia jerárquica de los diferentes elementos culturales. Es decir, por ejemplo, un contenido de la alta cultura, por ejemplo, de la literatura japonesa y lo que es un contenido de la subcultura, son los mangas, estarían a la misma altura. Y nosotros éramos justamente este ejército rojo, que, o sea, hicimos lo que quisimos en ese escenario, que esta generación antecesora de nosotros nos puso y, pues, hicimos desconstrucción de esa jerarquía. Más en este escenario, ¿no? Más este ejército rojo, que es un relativo. Más, este ejército rojo y le cuento a los más主as, sueltas, en ese escenario. Más chino y la escenario, el marido de nosotros, aquí les cuento a los demás. Es decir, nos juros, el negocio y el marido de nosotros, que, lo que quitan a los más y los demás. que sostuvo todo este movimiento de cambio social, cambio ideológico y cultural. Él, así como que hizo un texto llamado El cambio cultural en la historia mundial. Así en este ensayo lo que él dice que los diferentes elementos culturales tienen así un valor, bueno el valor que tienen estos diferentes elementos culturales son parejos. Así, o sea, todo un evento en un diálogo importante, un conflicto con Hania Yutaka. 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 Y aquí, bueno, escribir un poquito en japonés. Bueno, ya no hay mucho tiempo de lo que realmente les quería explicar. Así, nosotros en los años ochentas hicimos, producimos un montón de ensayos y los estuvimos difundiendo. Es decir, nosotros, en este caso, como para la generación arriba de nosotros, fuimos justamente esperados como una generación postmoderna que iba a destruir ese tipo de contextos, comprensión, la estructura cultural de los valores culturales que ya había entonces. Aquí hubo un caso muy sonado del caso de Alan Sokal, que fue un sujeto que hizo una tesis postmoderna, pero citando a diestra y siniestra, sin ningún criterio alguno, sin ningún valor de contenido de diferentes fuentes. Y, de repente, lo problemático fue que este texto, esta tesis, justamente este escrito, justamente pasó la evaluación estricta de los editores. Y, finalmente, pues, fue una cuestión muy problemática. Así, lo que él demostró es la mentira de la postmodernidad, esa falsedad que tenía el nombre de postmodernidad. 中森のオタク論も, 僕が書いた物語消費論も, 全て Alan Sokalのように, ですね, ただの ficción. Así. Tanto lo que hizo Nakamori como lo que hice yo, en la teoría del consumo de narrativas, es lo mismo. En este caso, estas eran las grandes ficciones. 単なるジョークです. Es una simple problem. しかしですね, それが独り歩きをしてですね, 真面目に書かれたエッセイや論文としてですね, 読まれてしまっている、 それが現状です. Pero, lamentablemente, la realidad es que, ese contenido que nosotros producimos, pensando que era una broma, un chiste, empezó a tener vida propia, se independizó, y posteriormente una generación se tomó en serio este tipo de contenidos y empezó a producir textos serios. 僕らの書いた冗談が 言えばですね, 流通してしまった ということ自体が いかにですね, 90年代に入るとですね, 歴史や 近代的なものへの 回帰を始めます. Así, esta generación que nacimos en los años 60's, ya al llegar la década de los 90's, empezamos a regresar o este retorno hacia esas bases que habíamos destruido. 例えば, 僕らのように liberalism の思想を 鮮明にするような グループ decorrieron a ese nacionalismo o revolucionismo histórico. あえて 天候 とか 回帰 とか 書きましたけれども, これが 本来の 僕たちの姿 です. そういう 揺れてる 表現 の変化 cambio の間奏 Action の 記事 O sea, nosotros que hicimos diestra y siniestra en los años ochentas, esa inmadurez, pues nos tratamos de corregir entrando a la década de los noventas, desde regresando en nuestros frentes políticos que nos correspondían. O sea, justamente sabiendo este contexto de que este postmodernismo, otaku es una gran mentira, lo seguieron, pues, difundiendo. Y lamentablemente, o sea, este hirou, una duración que nosotros tuvimos, no es conocido internacionalmente, y esta gran falsa que justamente se fue produciendo, es lo que le llega a todos fuera de Japón como el material fundamental de estudio de este fenómeno. O sea, lo que nos quedó a nosotros, a la primera generación, otaku es un gran arrepentimiento de apoyar, apoyado o incentivado esta gran revolución invisible. O sea, mientras los otaku en general, tienden más a la evasión, o en ese caso, evadir contenidos políticos, nosotros, esta primera generación de otaku, nos tratamos de involucrar y participar activamente en la política. O sea, en ese caso, lo importante es que sepa que este tipo de cosas pasaron en la década de los ochenta. ¿Qué es lo que sepa que los otaku en general? Así, lo que quiero que sepa es, esta información que nosotros teníamos como de una manera natural, estos contenidos de la vanguardia, que o sea, nosotros teníamos y lo tratamos de desarrollar? Eso es todo. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, no me voy a extender mucho porque si no, no va a haber espacio para las preguntas, pero quisiera, ya que el profesor Otska habló de su formación, decir que en algunas cosas coincidimos porque yo también estuve en la Universidad de Tsukuba, donde él estudió. Estuve en el año académico 79-80 como Ryuga Musée. También estuve en Nichibunken en algunos encuentros internacionales. Por ejemplo, en el año 94, cuando Oekensaburo acababa de recibir el premio Nobel, hubo un gran simposio en Nichibunken donde habló Oekensaburo y nosotros teníamos que hablar de los estudios japoneses en el extranjero. En mi caso, hablé de los estudios japoneses en México. Hay algunas otras coincidencias, nombres, por ejemplo, la profesora Bueno Chizuko, a quien la conocí entre 84 y 86, en la Universidad de Lenguas Extranjeras de Tokio, en un seminario que se hacía mensualmente organizado por el antropólogo Yamaguchi Masao, que era en ese momento mi asesor, digamos, en mi trabajo de investigación ahí en Gaibodai. Otra cosa que quisiera decir y que apareció aquí en la lista de nombres que presentó el profesor Otsuka, es que uno de los grandes autores de manga como Mizuki Shigeru, nacido en 1922, según vi ahí, acaba de fallecer. El 30 de noviembre falleció hace apenas dos días y tenía 93 o 94 años. En otro orden, bueno, me da mucho gusto oír este tema en un ambiente académico, porque hablar de estas cosas hasta hace muy poco era imposible en la academia. Ni hablar de manga, anime, de cine, etcétera, porque eran considerados fenómenos poco serios para ser analizados en una institución académica. Aquí mismo, en el programa de estudios de Japón, en el Colegio de México, apenas a principios de este ciclo, empezaron a aparecer estudiantes que se interesaban por este fenómeno, pero no fueron muchos, fueron dos o tres que trabajaron estos temas, pero yo creo que todavía estamos en deuda, porque seguramente van a ir apareciendo muchos más estudiantes interesados en analizar seriamente, académicamente, este fenómenos de la cultura popular en Japón y, en este caso, de la cultura otaku, a la que se ha referido el profesor Otsuka en esta larga charla, y que nos ha iluminado acerca de muchas cosas de este fenómeno otaku, que seguramente aquí en México no se conocen, sobre todo sus orígenes en una vanguardia de izquierda, contestataria del sistema, etcétera, que trabajaban en revistas marginales, de poca circulación, etcétera, y que finalmente, pues, ante la, digamos, comercialización, como se sucede siempre con estos fenómenos de la cultura otaku, pasaron a ocupar otras posiciones, pero siempre vinculadas con el fenómeno del manga, del anime, etcétera, ¿no? Una cosa que me llama la atención del profesor Otsuka, que estando, habiendo estudiado en Tsukuba y estando ahora en Nichibungen, que son dos instituciones muy asociadas al poder conservador en Japón, pues, pueda desarrollar este tipo de estudios, alguien que tenía sus orígenes en movimientos de izquierda, que trabajaba en revistas pornográficas, este, con, por lo que hemos visto, con la mayor naturalidad y como debe ser así, porque no son, no son cosas que deben ser, este, pues, ignoradas por la sociedad, ni siquiera censuradas o castigadas, me llama, entonces, mucho la atención, este, pues, la trayectoria del profesor Otsuka, y que haya llegado nada menos que a trabajar en Nichibungen, que es una, digamos, institución académica generalmente asociada al poder conservador. Mi relación con el fenómeno otaku, yo tengo unos 40 años, más o menos, vinculados a Japón, comienza al principio de los años 80, cuando estaba en la Universidad de Leguas Extranjeras, en Tokio, algunos profesores, cuando se dirigían a mí, como no conocían el nombre, en lugar de decir, Huartuchi Samu, como ustedes saben, y no se puede decir Anata, o Mae, o Kimi, porque son formas muy, este, coloquiales y muy de confianza, me decían otaku, otaku a Togonisunni, ¿dónde vive usted? Y a mí me llamaba la atención esta cuestión del otaku, este, lo consulté con varias personas, y me decían que era bastante normal cuando uno se dirigía a una persona que no conoce, no conoce el nombre, entonces, es la forma, digamos, más, este, respetuosa de dirigirse a alguien, sería como una especie de usted entre nosotros, ¿no? o un buesa merced, si hablamos del antiguo español, ¿verdad? Así me quedó esta idea del otaku, hasta que a finales de los 80, aparece de pronto este hecho terrible, como fue los asesinatos cometidos por Miyazaki Tsutomu, que todos ustedes seguramente conocen, a partir del cual se empezó a hablar de otaku, primero refiriéndose a Miyazaki, pero después a todas las personas, generalmente hombres jóvenes, que vivían, digamos, casi en nostracismo, en sus cuartos y que acumulaban videos, sobre todo porno, pornografía infantil, manga, etcétera. Entonces, otaku se convirtió en una palabra, por lo menos a nivel coloquial, muy peyorativa. Eso fue hacia el final de los años 80. Más o menos esto continuó, yo seguí yendo, yo voy continuamente a Japón, el término otaku seguía asociado a estos hechos criminales, a una situación de marginalidad social, de desecho social, de alguien que vive al margen de las normas, y que finalmente termina cometiendo crímenes, como el de Miyazaki Tsutomu. Hasta que, como todos los fenómenos dentro de la sociedad capitalista, el mercado se encargó de apropiarse del fenómeno otaku, en el cual, obviamente, el manga y el anime tenían una inserción muy poderosa, y el, digamos, término otaku comenzó a suavizarse. Hasta que llegamos más o menos hasta 2004, 2005, en que aparece una novela que se escribió a través de un foro que estaba conectado a celulares, que es el hombre del tren, Densha Otoko, y que presenta la imagen de un otaku muy positiva, y a partir de entonces, la otakutes, diríamos en español, se transformó en algo más bien simpático, que la sociedad asimila, y por supuesto, en un fenómeno comercial. A tal punto llegó a ser la palabra otaku, digamos, aceptada socialmente, que en 2008, el primer ministro, que estuvo nada más un año, Aso Taro, que es una especie de bush japonés, un personaje muy especial, hiper conservador, se declaró otaku, dijo, yo soy otaku, yo admiro la cultura otaku, yo leo manga desde que era niño, cuando yo estaba en la universidad, en Harvard, haciendo mi doctorado, mi familia me mandaba montones de revistas de manga, y en este momento estoy leyendo, había un, que seguramente ustedes conocen, una serie, Rosen Maiden, dijo que él seguía puntualmente esto, y que en el pasado había sido muy admirador de otra serie de manga, Borgo Satin, exactamente, que se trata de un sicario, bueno, es una historia bastante oscura, de crímenes, etc., que se desarrolla en los bajos fondos. Bueno, pues, el primer ministro dice esto, inmediatamente en Akihabara, ustedes saben que es ahora en la meca otaku, en el planeta, apareció una imagen de Aso Taro, grande, en una esquina, puesta en un edificio, diciendo yo soy otaku, ¿no? Bueno, ahí hubo otra reflexión, digamos, en la evolución de este término, ¿no? Bueno, poco después de eso sucede algo terrible, como ustedes saben seguramente, que fue esta masacre que se produjo en Akihabara, el domingo, cuando se cierran las calles, Hokosha Tengoku, como se dice en japonés, el paraíso de los caminantes, irrumpió con una camioneta un individuo de Aomori, que trabajaba en Shizuoka, de apellido Sato, y atropelló a algunos de los transeúntes, mató a tres y después se bajó del vehículo con una cuchilla muy grande, así como de carnicero, y apuñaló a varias personas, y de las cuales hubo como cinco más que murieron, ¿no? Entonces, otra vez, en la meca de los otaku, cuando ya este fenómeno había sido asimilado socialmente, se produce este terrible hecho, ¿no? El mismo primer ministro, Shinzo Abe, en su primer mandato, este es el segundo, el primero duró muy poco, habló en su momento de asumir el cargo acerca de cómo hay que proyectar al mundo, y ahí empezó, de alguna manera, la difusión de este concepto, que es totalmente manipulado desde la política y desde el comercio, que es el Cool Japan, ¿no? Ahora está de moda el Cool Japan, ahí tiene que ver la moda, la comida, las viejas tradiciones, tradiciones, el diseño, por supuesto, manga y anime están en primera fila en este Cool Japan, que es el fenómeno que se absorbe, como dijo el profesor Otsuka, en casi todas las partes del mundo, y en México, en especial, tenemos un gran desarrollo de este concepto, o de esta cultura, otaku, que nada tiene que ver con estos orígenes anteriores a los ochenta de los que se consideran realmente la generación otaku, ¿no? Aquí, no sé si el profesor Otsuka, seguramente, como especialista en estos temas, ha visitado los lugares otaku que hay aquí en México, ¿no? La plaza esta friki, que es como un espacio del Japón que comercializa estos hechos, que está en el eje central y la avenida Juárez, seguramente todos ustedes han frecuentado este lugar, hay algún restaurante que yo no he visitado, que se llama Comics, está en Buenavista y en Santa Fe, que está también lleno así de, digamos, imágenes temáticas, tomadas del manga, del anime, un poco a la manera de estos cafés temáticos que hay en Japón. Ahora se acaba de inaugurar uno en Harajuku, que está muy relacionado con este otro concepto que se vende internacionalmente, que es de la cultura kawaii, ¿no? Un fenómeno extrañísimo, pero bueno, que ha tenido mucho éxito en el mundo y que gira alrededor de esta cosa ambigua, niñas jóvenes que tienen alguna proyección erótica sobre audiencias, sobre todo masculinas, y que se transforman así como en íconos de algo, ¿no? Y que, pues, sientan modas, estilos, maneras de hablar, etc. En Harajuku se acaba de inaugurar en un edificio rarísimo de espejos, en Omotesando, un café, Kawaii Mosta Café, el café kawaii de los monstruos, totalmente una cosa de locos, este, la ropa de las camareras, y el, digamos, todo el ambiente, la decoración, con pasteles que giran, como, como, este, ¿cómo se llaman estos? Donde los niños carrusel, ¿no? o, bueno, Tío Vivo, tienen muchos nombres, Calecita, este, grandes pasteles, así, de crema, con fresas, tonos muy suaves, este, y todo un mundo muy extraño que, sin embargo, este, está muy controlado, digamos, este, porque se trata de fenómenos, este, culturales, digamos, políticos, este, y comerciales. hay incluso un programa que se emite por la televisión pública, por la NHK, que se llama Kawaii International, este, tiene una duración de una hora, seguramente han visto también en YouTube, yo creo que están todos, ahí nos enteramos de todas las tendencias de este movimiento que, este, está muy relacionado con lo otaku, si bien se localiza en Harajuku, también está en Akihabara, en un lugar emblemático también para este mundo extraño, su mundo, o esta, este lugar donde se reúnen las tribus urbanas que son las tiendas Don Quijote. El Don Quijote de Akihabara, por ejemplo, en el último piso, tiene una sección del grupo este, AKB48, Akihabara, 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 Bionjuhachi, y ahí yo he ido y es increíble, aparecen estas niñas, este, de, del estilo de Buriko o Kawaii Kochan, y ahí cantan muy infantilmente, y hay hombres muy grandes en la audiencia que las están coreando y gritando Moe y este, todo este tipo de lenguaje cifrado que hay en estas tribus y este, y uno se pregunta a un hombre de 40 que está ahí, este, admirando a una niña este, casi impuber, pues, algo raro hay todo esto, ¿verdad? En fin, eso, eso es lo que yo creo que, este, se ha proyectado hacia afuera y que hoy muy claramente nos hemos, este, pues, desayunado que sus orígenes en realidad eran de, contra culturales, contra, este, el establishment y que, eso fue evolucionando, bueno, hasta este fenómeno que ahora llega a todas partes del mundo y que es el cool Japan y la cultura otaku que, este, pues, tienen miles de seguidores en casi todas las capitales, no solo de México sino de Latinoamérica. Hablé de, el, la plaza esta friki, del restaurante cómics en algunos lugares, de una tienda ahora que se acaba de abrir hace muy poco en la, en Félix Cuevas que es fantástico creo que se llama, que es de puros manga y tenemos las convenciones de manga. Todavía queda una, la TNT este, que más o menos se mantiene fiel a la otakutes japonesa porque las otras han derivado hacia, por ejemplo, la mole es totalmente Marvel, ya casi Japón no está presente en esta y seguramente son políticas también este, comerciales muy claras de, bueno, ocupar espacios que hasta ahora venían siendo ocupados por la cultura otaku y sacarle provecho comercialmente, ¿no? Así que creo que esto hay que analizarlo, es muy interesante como fenómeno y por último, bueno, quiero decir que este tipo de contraculturas de las que muy claramente habló el profesor Otsuka, sobre todo a partir de Meiji, yo creo que se dan a lo largo de la historia de Japón y sobre todo en, a partir de la época medieval. Piensen ustedes, por ejemplo, en Azuchi Momoyama, el periodo anterior a Edo, en que había unas personas en Kioto que tenían todo tipo de actividades que no eran aceptadas por el sistema y que por eso estaban en las márgenes de los ríos, se les llama Kawara Nojito, la gente de las orillas, que hacían cosas que finalmente derivaron muy creativas, derivaron en formas mayores de arte, por ejemplo, las bailarinas de un género que se denominaba Kabuki, que después pasó a ser el célebre Kabuki en Edo y que ahora es toda una institución conservadora, carísima, de casi imposible acceso, etcétera. Pienso en Edo en las zonas rojas, las zonas de placer, los kurua, que también se desarrollaba toda una cultura contra sistema, la cual dentro de la moralidad encuesta por los tokugawa no era para nada bienvenida ni fomentada y muchas veces era censurada. Pienso en Meiji también, cuando aparecen los primeros Sakariba modernos, la contracultura de Yastasaksa, donde sucedían muchas cosas interesantes y también se generaban digamos movimientos artísticos de vanguardia que luego eran tomados por el sistema y que eran proyectados comercialmente. También podemos hablar de los años de Taisho, por ejemplo, la aparición de esta cultura Ero-Guro-Nonsense que es muy interesante porque también echa las bases de una contracultura que desafortunadamente luego el nacionalismo y el fascismo de los años 30 le pone un freno total si no es que desaparece totalmente. y pienso también aunque no fueron mencionadas aquí en la lista del profesor Otsuka que también había mujeres en esa época que conformaban este digamos esta cultura contra sistema como Miyamoto Yuriko Hirabayashi Taiko Hayashi Fumiko Enchi Fumiko que contribuían también desde una perspectiva muy diferente a digamos la formación de una cultura de vanguardia iba de mano con los autores de la corriente proletaria y que bueno toda la movilización que hubo finalmente ante el esfuerzo de la guerra pues justo punto final y así es como llegamos a la posguerra y aquí es donde empiezan las nuevas generaciones a la cual pertenece el profesor Otsuka y todo lo interesantísimo que nos ha comentado hasta ahora y que pues ha sido muy útil para nosotros para abrirnos un poco la cabeza salirnos de este fenómeno tan lineal y comercial que es lo otaku en el extranjero y empezar a pensar en términos más bien de tipo político en la manipulación que se hace de todo esto y como de alguna manera se están vendiendo imágenes de un país que está en crisis pero que afortunadamente ahora puede exportar la imagen de este cool Japan que es admirado en todo el mundo estuve yo ahora acabo de regresar traje esta revista y la que aparece en la portada es una niña que está sumamente de moda ahora que es Chiari Pamiu Pamiu y adentro le hacen un reportaje y ella dice le preguntan bueno ¿a qué se debe tu fama? y por qué eres tan famosa en Londres y en París donde acaba de estar dando unos recitales porque canta y hace bailes y toda disfrazada bueno es como una reina casi del cosplay y ella dice bueno lo que pasa es que me han vendido a mí como parte de esta cultura de kawaii y de la cultura otaku pero en realidad esa es una manipulación política porque nosotros somos artistas y creadores dice ella miren una chica de 22 años totalmente digamos incorporada a esta cultura del consumo de esta de esta cultura kawaii que finalmente este pues hace una declaración donde dice esto no sé si realmente lo haya dicho pero este en todo caso aquí en el reportaje que le hacen es lo que nosotros leemos bueno quería yo no sabía muy bien cómo iba a ser el contenido de esta plática del profesor Otsuka así que más o menos estoy improvisando para de alguna manera decir cómo vemos desde aquí el fenómeno otaku y cómo creemos que deberíamos cambiar un poco esta perspectiva muchas gracias muchas gracias antes de abrir la sesión de preguntas y respuestas me gustaría preguntarle al profesor si no quiere hacer comentarios sobre sus comentarios gracias no te me llamo más Bueno, en pocas palabras, lo que quise decir es, ¿cómo este Japón, que está con un primer ministro que dice, oh, sí, a mí me gusta esta cuestión del otaku, y que están haciendo estas autobavosadas en tanto del full Japan, ¿cómo irán así pereciendo y destruyéndose? Pues aquí desde México, estén viendo este desenlace que va a tener Japón. Muchísimas gracias. Bueno, preguntas. Primero la profesora Tanaka. Bueno, primero la profesora Tanaka, por favor. Que sean breves. No sé si… Que sean breves, sí. Sí. Bueno, muchas gracias. Ah, ¿cómo no? Sí, ¿puedo saber? O sea, se senta bien. No sé si quiere… O sea, sí. O sea, sí. O sea, sí. ¿Puedo saber? O sea, sí. No sé si quiere ver. No sé si quiere ver. O sea, sí. ¿Puedo saber cómo y no se quiere ver. y lo que hay que iría, lo que hay que iría, lo que hay que iría. Pero lo que me ha gustado el tema de la Universidad de San Juan, lo que me ha gustado mucho. Y ahora lo que me ha gustado, en este año, en este año, en este año, la escuela de la Universidad de San Juan, y en este año, con los que me han hecho, Hace mucho que la gente tiene que entenderse. Yo quiero agradezco mucho el profesor Otsuka. Para mí era un gran sentido de entender la generación de la gente. y en cultura autónoma general y me pareció como que me dio una llave para interpretar pero mi pregunta era este verano y unos años atrás ha habido muchas movilizaciones frente a la residencia del primer ministro o frente del edificio de la dieta jóvenes jóvenes actuales o de varias generaciones de gente ciudadanos protestando por acciones políticas violentas yo diría de forzar un conjunto de leyes de seguridad nacional o la política de energía nuclear entonces este grupo de ciudadanos que llegan no organizados colectivamente sino que cada quien llega y a veces llegan hasta decenas de miles a veces son centenas pero cada semana cada viernes o cada cita que nacen y insisten persisten y a mi me parece es un fenómeno muy interesante entonces me gustaría que el profesor Otsuka hiciera un recorrido aunque sea muy rápido de las generaciones que iba distinguiendo porque había generación del profesor Otsuka y de la siguiente sería de Otaku y después llegar hasta la actualidad cómo trazan digamos etapas es lo que quisiera bueno aquí lo importante hay que tener mucho cuidado en no sobrevalorar lo que es la cultura lo que es el mercado de estos contenidos Otaku si somos objetivos, en sí ese gran mercado como que se está sobrevalorando, no tiene tanta diferencia con la extensión de un mercado de los artículos de montañismo. Aquí, o sea, tengan cuidado porque lo que es, la verdad, este mercado del otaku no es un mercado tan representativo o no es una industria tan fuerte como lo que se cree. Solo es este gobierno, este estado que de repente está difamando o expandiendo en todo el mundo, en todas las partes del mundo, o sea, esta imagen equivocada de esta realidad. Otaku, Moe, Cosplay, no,単なる新しい japonismoに過ぎないことです. Aquí, o sea, el otaku, lo Moe y todo lo demás es otro nuevo japonismo. ¿Yíですか? 日本人全員が芸者があるでもないし, ninjasでもないわけです. Así, o sea, hay que tener cuidado. No todos los japoneses son geishas, no todos los japoneses, no todos los japoneses son ninjas. しかし,海外の人たちは,日本の若者が全部 otaku de cosplayだと思っている. Pero, o sea, la gente del extranjero, lamentablemente, está creyendo que todos los jóvenes son otakuos o cosplayers. 当たり前のように,リベラルな思想を持った青年たちがいるわけです. Y hay gente por ideas liberales, de manera natural. しかし,それが全く表に出て,報道されないだけですね. Y lamentablemente, eso no es difundido, oficialmente. Así, esta resistencia y manifestaciones de jóvenes que han manifestado justamente su desacuerdo ante estas últimas tendencias y políticas no han sido transmitidas en televisión. Si, o sea, si somos muy objetivos en los datos, se habla de estos otakos de la izquierda en la red. Pero este grupo no es así como que tan numeroso. Aquí las cifras objetivas, o sea, no rebasan más allá de 10,000 miembros. La realidad es que este gobierno, a partir de estas fantasías o estas ideas que de repente se está repartiendo en todo el mundo, está evadiendo o trata de no ver a estos jóvenes liberales que tienen una sana manifestación. Gracias. Y la segunda es un poco relacionada al tema que manejó el día de hoy. Quería preguntarle si el personaje de Charles Mabel de la serie Gundam recibe el apodo del cometa rojo en alguna relación que manejaron los creadores, refiriéndose al ejército rojo. Gracias. 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 Buenas tardes. Bueno, la primera pregunta que quería hacerle es, ¿qué lugar se puede hacer? ¿cuál de la cultura del mundo? La cultura para usted ocupa, hermano? ¿Es una cuestión transversal? Es decir, si el manga japonés es una producción editorial, una producción de la cultura pop, está delimitada en ese campo, o puede abarcar otras áreas de la cultura tradicional, de la cultura, de la cultura descriptiva, de la cultura popular a la manera de las comunidades, de los pueblos, de la tradición, esa sería mi primera pregunta. Y la segunda es, ¿qué tan pertinente es la semiótica o los estudios semióticos o el estructuralismo en general para poder entender la significación del manga? ¿Qué es el tema de la historia de las ventas? ¿Qué es lo que hay en el tema de las ventas? ¿Qué es el tema de las ventas? ¿Qué es el tema del tema de la historia? En sí, o sea, esta forma del orden o del lugar, transversal, o sea, no hay que tener cuidado, no es esta parte, jerarquizada en decir que es arreco amado. Es decir, solo estamos diciendo que, o sea, este contexto anormal, o sea, el desbalance, en donde estos contenidos ideológicos o de literatura están desapareciendo, ya desaparecieron y únicamente queda la subcultura a esa situación. Realmente desequilibrada es lo que nos preocupa y criticamos esta realidad. ¿Qué es lo que nos preocupa? 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 O sea, este tipo de semiótica cultural es bastante fácil porque uno no tiene que pensar en el transporte histórico y político que está en el fondo. No es más ni menos que eso. No es más ni menos que eso. No es más. No es más. No es más. Bueno, sí. Es todo. Buenas tardes, tengo tres preguntas. La primera, para usted, ¿cuál sería la mejor serie de Gundam que se ha hecho? Segunda, ¿cuál es su opinión acerca de la ova de Gainax Otaku no Video y cómo se originó realmente el género Moe? Gracias. ¿Suscríbete? 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 Sinceramente, audiencia. ¿Qué situación es el Gainax? El Gainax es 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 el Gainax. Aquí, en el origen del Moe, hasta ahí, en el art nouveau Musha. Los dibujos de Musha, justamente, son el origen de estos dibujos. Y por otro lado, este tipo de contenidos, el manga, de jóvenes, el chónei manga, su origen de Tezuka, o sea, viene retomándose desde Tezuka. Azuma Hideo es una mezcla de dibujos de Tezuka y este estilo de Musha. Musha y Disney, que es Moe Moe. Musha y Musha. Musha. Bueno, parece que aquí es más, bueno, Musha, o sea, sumando Musha y Walt Disney, y dividiéndolo entre dos, tenemos una cosa llamada Moe. Musha en cuanto a la música. Musha en cuanto a la música, es que me interesa, por lo que me interesa. Si, dentro de dos años, va a haber exposición que el profesor va a coordinar sobre, o sea, el Moe Moe y el Shoujo Manga. Gracias. これは今後約のオリジナルで記号のさっきのカーポイントが出てくるものでまず最初に記号の使いの革命 記号操作による革命 記号操作による革命 Sí, en ese caso sí, aquí en la presentación aparece la palabra de esta revolución de la manipulación del siglo. Aquí, o sea, esta parte de la idea de semiótica, o sea, apoyando el consenso en bodilán, o sea, la diferencia, en ese caso horizontal con el consejo, creo que ustedes van a ver un poco más, bueno, afirma este tipo de cosas. Es decir, en ese caso, la revolución de la manipulación del signo, en pocas palabras, es lo que dice bodilán, en donde hay un tipo de contenido A, un tipo de contenido B, entre estos dos contenidos, no hay una jerarquía, porque son, así como que, pues sí, equivalencias son en contextos diferentes y dentro del mismo escenario no hay esa diferencia, ni, o sea, algo mejor o algo peor. O sea, en este caso, en los años ochentos en Japón, las teorías de consumo de bodilán tuvieron mucho impacto. Bueno, bueno, quitando si esta es una interpretación correcta o no, o verdadera, esta es la interpretación de bodilán que estuvo en boga en los años ochentas. Dos más. Dos más. Sobre la cuestión de la comercialización de la cultura, leyendo un libro de una autora coreana, Euni Hong, el libro se llama Nacimiento del Opul en Corea, y describe su investigación sobre el mercado, la construcción del mercado pop en Corea como un asunto de estado, donde incluso se le asigna parte del producto interno bruto a la producción de artistas pop para generar una imagen a nivel global, una imagen positiva en el mundo, pero desde Corea, sobre todo con el J-pop. Entonces, tomando en cuenta lo que hemos escuchado hoy, me da la impresión, eso es lo que quiero saber, si es una impresión más o menos correcta, de que en el caso japonés surge toda esta subcultura, como le dicen, y es apropiada por el Estado, igual para ser un producto comercial a nivel global, pero me parece que es un tanto accidental, no es que sea una intención crearla para emanciparla por el mundo. Y en el caso coreano, hasta donde lo sustenta esta autora, pues lo pone como un proceso totalmente coincidente por parte del Estado coreano, para producir productos pop, cool, y que se han exportado. Entonces, quiero saber si esa impresión es, estoy en lo correcto, si así es, con un poco accidental, si quieren, pues nos apropiamos de ello y lo vendemos. O también ya hay una apropiación consciente de comercializar esos contenidos culturales. Gracias. 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 Como tú mencionas, en el caso de Corea, sí, o sea, esta cuestión de locura sí ha sido ocupado como una estrategia política realmente calculada. Yo no creo que sea correcto que un gobierno apoye ese tipo de contenido de su cultura. Gracias. Gracias. Sin embargo, yo creo que sea la estrategia que está tomando Corea como un uso de los impuestos, pues que no está mal, incluso que no. Sobre. Por instance, la triste realidad de Corea es que todos los áreas así, pues justamente, los industriales no se pueden mantener dentro del país. En el caso de Japón, antes de que el gobierno apoyara ya en todo el mundo ya estaba teniendo un montón de fans. Y en el año 2000, tanto políticos, artistas o en ese caso cuando personajes, públicos se dan cuenta del potencial que esto tiene. O sea, hubo gente que se dio cuenta de que con solo poner un adjetivo, anime, otaku, o sea, sus obras, finalmente sus obras que habían producido tenían un impacto, se venían muy bien en Francia. Murakami Takashi, Azuma Hiroki. Murakami Takashi, Azuma Hiroki. Y, o sea, en este ambiente, justamente de Emporia Cultural, el que se aprovechó de este contexto, al final fue el mismo gobierno japonés. Y, o sea, el gobierno japonés está malgastando o está haciendo un muy mal uso de nuestros impuestos de los ciudadanos japonés. Más identidad es como creador de mangas. Más identidad es como creador de mangas. Más identidad es como creador de los ciudadanos, ya que los ciudadanos han producido. No es por el apoyo del gobierno. Antes de que el gobierno dijera o lo que diga el gobierno, nuestras creaciones ya tenían calidad. Es decir, es una estupidez, o sea, que el gobierno japonés apoye así con millones y miles de yenes a empresas que están así como que fabricando figuras. Aquí lo importante es, en vez de ocupar ese presupuesto recaudado de los impuestos en esta cuestión de esta política de Cool Japan, o sea, ¿qué uso de alternativos en este caso de servicios públicos se podrían implementar con ese dinero que se estaban gastando? Esto es lo importante. Así es, esta estrategia de Corea, sí tiene un fondo mucho más interesante y en sí, estos investigadores que están haciendo un análisis de la cultura, o sea, la política de la cultura de Corea, están teniendo mucho más oportunidad de encontrar puestos en las universidades. Hace poco, un amigo coreano dijo que, bueno, se abrió una plaza en Estados Unidos y me invitó, pues, ¿por qué no vienes? En este caso, pues, te vamos a dar un presupuesto de 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 La condición es que, más allá de la cultura pop-japonesa, también que vayas enseñando el contenido de la cultura popular coreana. Hay muchos ejemplos de que estos estudios del análisis de la cultura pop-coreana son apoyados por el gobierno coreano. Y la condición es que, en su equipo de trabajo, inviten a investigadores coreanos. Así parecería como que una imposición de que entrenan así a la fuerza investigadores coreanos, pero estos investigadores coreanos realmente son muy buenos. Y aquí está el punto importante. O sea, comparando estos centros de investigación de cultura pop-c entre Japón y Corea, los coreanos tienen un nivel mucho más alto. En Francia, en Francia, hay un gran marco de marco de marco de marco de marco de marco de marco. O sea, el marco de 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 Bien, la última pregunta es respecto a esta contestación política que hoy nos comenta Otsuka Sensei en el sentido de que en la época de manga buriko no se podía mostrar, bueno todavía no se pueden mostrar genitales en las publicaciones de Japón y en este Curabia Sensei como editor metió Desnudos de Niñas, el shoujo Nudo Curabia y quisiera saber, yo platiqué con gente de Comiquet en el sentido de que ellos lo hacían como una contestación política, quisiera saber si fue la misma intención quisiera aprovecharse y considerar que eso es pornografía infantil, pero pensando un poco en París y en los libros de fotografías artísticas, todo eso ¿En serio? ¿Cienes se preguntarán, si es monstruo de música que se olviden del libro de Paná de Paná? Bueno, la primera pregunta es el señor Shoujo Nudo Curabia y en este tipo de música sur el mundo se va a ver cómo es el sentido de que la mannequina, eh, la hija está en la parte de la misma misma, es el principio del video. ¿En serio, sobre todo el libro aboutinado? ¿En serio, sobre todo el video. Sí, como tú dices, sí es pornografía infantil. Por eso me arrepiento de la estúpidez que hice. O sea, realmente cualquier justificación que se pueda hacer de estas cosas, tanto del contenido de estos curavías o de los mangas, esto es pornografía infantil. Eso no debe de ser justamente valorada o justamente alabada en nombre del Cool Japan. No se debe. Es una buena pregunta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.